Música Llega tu recuerdo endorbellino Vuelve en el otoño atardecer Miro la gargoy mientras miro Gira la cuchara de café Del último café que tus labios con frío Vieron esa vez en la voz de un suspiro Recuerdo tu destello de boca sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el croce Que el amor que no olvido Que el vértigo final de un rincón Sí, ¿por qué? Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sí, ¿para qué? Llovía y te ofrecí El último café Recuerdo un deseo Te volcó sin razón Escucho sin que estés No nuestro término No nuestro término Dijiste un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor que no olvido Que el vértigo final de un rincón Sí, ¿por qué? Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sí, ¿para qué? Llovía y te ofrecí El último café